Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión amigos vaya pelea de box tendremos ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol Amigo deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video, si apoyas y si crees que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Dimitri Vivol También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios en que round crees que el Canelo Álvarez noquee a Vivol Si comentas le estaré dando un like a tu comentario Y bueno amigos el Canelo Álvarez se enfrenta en esta ocasión en el Team Móvil de Las Vegas a Dimitri Vivol Por el título semi completo de la asociación de la AMB Cracks esta pelea se llevará a cabo en el Team Móvil Stadium de Las Vegas Y bueno amigos la pelea entre Canelo Álvarez y Vivol la podrá seguir por la señal en vivo de En México se podrá ver por la señal de 2DN en este caso va por el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 en la sección de sábados de boxeo de box azteca Y dará inicio a las 9pm hora de México Pero ojo también si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes Puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes Ya que le estarán pasando gratis y además totalmente en vivo en la sección de sábados de boxeo Cracks hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu like si apoyas al Canelo Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!